Hay 2 de noche por aquí en la bolsa Ahora hay que echar la pizza Por aquí hay una pizza La señora se lea y tiene una noche La pizza La pizza La pizza No dice la pizza La pizza Todos ustedes, señores Si lo quiere nadie lo es Ay no ¿Usted todo se volvió? No, no No, 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 no. No, 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 no. Ahora la gente Si no nos compone por aquí Ahora la gente En la pizza Ah ¿Qué tenía? A, porque tengo yo la mía Esto tomando mezcal Y caguana y con una lai Huevos, pocho huevos ¡Eh salud! No. que buena ok 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 no estoy bien eh seguimos allá pero vamos a conseguir la pizza muy bonito la pizza la pizza el moro ah te veres como que ok ahora ahora y me tengo un poco de más de chín que llame no llame ¡Más allá de la manzana! ¡Para todas las chicas papas! ¡Apensado! ¡Y aquí para las manitas maderas! ¡Y aquí para las manos! ¡Para las chicas papas! ¡Para todas las chicas papas! ¡Pensado! 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 No, no, ni veras Estoy yo de pisar No pésalo ¿Por esto que dice? No, no, ni veras 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 No, 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 ni veras No, no, ni veras No, 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 ni veras No, 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 no Muchas gracias. se ha ido, se sigue, se sigue, se sigue, se sigue, se siempre sigue, se sigue. ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a todo! ¡Vamos a todo! ¡Y en Santa Cruz nos arranca dice mi padre! ¡Y arriba la poliseta también te vuelvo chicado! A ver, a ver lo que se llama, como la equipe va a empezar. La pérdida de vista. Abonítenme la presión, anda. A ver, acompárate. A ver, tiene que ser que es la pega. A ver, ya va a terminar. Ya vamos a terminar ya. Ya acabamos. Ya acabamos, doña Zorro. A ver, ¿quién sigue? Vamos, no, estamos acabando. Vuelve el camarógrafo. A ver, el camarógrafo. El camarógrafo. El camarógrafo. A ver, ¿qué fue eso? A ver, el camarógrafo. A ver, el cucho. A ver quicho... A ver quicho donde esta el quicho La grabó Bonto, bonto, bonto... Bonto, 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 bonto... Besos, mil metros, belé... canten después Ahí sale, seguimos unos separados Taube Ahora si te lo quiero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!